¡Suscríbete! Hoy, escargo en las miserias Y esa cruz por la que rezas Dice que quizás no eres tan buena como piensas Hoy, he intentado ver la vida Del lado de un suicida Y sé que hay que ser valiente Y decir lo que se siente Aunque nunca estés presente Y la nostalgia nos enfrente No, 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 no Hoy, quiero olvidar Evadirme en el silencio Y esconderme entre la gente ¿Y por qué no pedir perdón si aún me quieres? ¿Y por qué no pedir perdón si aún me quieres? ¿Y por qué no pedir perdón si aún me quieres? ¿Y por qué no pedir perdón si aún me quieres? No, 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 no Hoy he intentado ver la vida del lado de un suicida Y sé que hay que ser valiente y decir lo que se siente Aunque nunca estés presente y la nostalgia nos enfrente No, 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 no No, 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 no